Hola, hola amigos, buenas tardes, ahorita voy de su vida, vámonos a comprar, voy a ir a hacer mi despensa porque ya es quincena, espero hayan amanecido muy bien, que todos los problemas se hayan resuelto, pasenla bonito amigos, pasenla bonito y pues miren, empezamos nuestro día, ahorita voy a ir a dejar a mi hijo a la escuela, así que mi hija ya se fue, de hecho ellos se van, ellos se van caminando, hoy van a hacer su presentación de la empresa en la escuela, así que andan muy muy nerviosos estos chamacones. Arregla tu uniforme. Amigos, miren, ya fui a dejar a mi hijo a la escuela, ahorita lo acabo de mandar, vamos a currar, vamos a subirnos de despensa. Pues como les digo, mis hijos se van a la escuela, se van solos, ya no los llevo en el carro porque la escuela está cerca, así que es aprovechar ahorita para llevar a mi hijo, así que vamos a echar gasolina y de ahí nos vamos a comprar. Amigos, voy a manejar y pues ahorita nos vemos en el super. Ya estamos aquí amigos, ya vamos a comprar, pero ahora está empezando bonito, Dios quiera que todo salga bien y que todos los problemas menos. Mujer. Llevo para tostado, llevo miel, llevo pan limbo, llevo huevo, azúcar, tortilla de harina. miren voy a comprarla la cremita por aquí está bien cara están bonitos estos conos para regalar para la navidad y están baratos los que están caros miren voy a comprar esta avenida que siempre siempre me saca de apuros en el desayuno me encanta la avena amigos de verdad así que me llevo mi avenida y me voy a llevar leche también voy a dar unos tres de estos con eso va a alcanzar lo suficiente porque no tomamos mucha leche 3 y que más que más que más la verdad yo llevar tanto no quiero gastar tanto verdad que no no sería mucho de mi gusto gastar tanto esta quincena porque no sé que me gusta ahorrar ya compré todo a mi casa ya compré todo a mi dispensa ahora sí ya no tenía nada en el refrigerador la boca ya no había ni nada nada de lo que se me dice nada que fuerte ahorita nos vamos a la casa que saldría a la casa CHOOVEREER MEN NOTRE TAMANTE TAMANTE A SQUÍPAR A SQUÍPAR TAMANTE ALRO A SQUÍPAR PUSIM COÍPAR ESCAPAR ESCAPAR TAMANTE ESCAPAR Ay amigos, estoy súper súper cansada Y miren todo lo que tengo que acomodar Aparte el que hacer Aparte limpiar Porque hoy les voy a enseñar la casa Les voy a dar una vuelta por toda la casa Y vamos a podar el pasto también Así que miren, espérenme tantito Voy a arreglar todo esto Y ahorita nos vemos Yo creo que voy a hacer una cocinita Esta ya viene marina, ahorita se las voy a enseñar Traje cebolla Traje chiles Traje unos nopalitos Unos cuantos porque luego no los comemos Traje lechuga Y traje Col Repollo Traje el jabón para lavar los trastes Traje champú Y miren amigos, se acuerdan de los conos que agarré hace rato Miren qué bonitos están Están bien emojis Miren nomás Qué bonitos están Y saben qué es lo que voy a hacer Los voy a poner en el vino de adorno Yo creo que estos van a ir por acá Yo creo que estos van a ir por acá Miren ahí quedó Vamos a botar la tarjetita Y estos también voy a ponerlos por acá Este lo voy a poner por acá Y este lo voy a poner por ahí está Ahí está Ando haciendo por acá unos coditos Porque voy a hacer una sopa fría Y por acá tengo tamarindo Porque voy a hacer una agua de tamarindo Así que la estoy dejando aquí remojar Voy a enseñarles ahí arriba Ahorita me voy a apurar Tengo que ir a limpiar Porque no quiero enseñarles así como está No es la gran cosa amigos No, no es la gran cosa Entonces no esperen encontrarse una recámara acá Súper guau Que se sorprendan ustedes No, no, no Este, son recámaras sencillas De hecho nada más Ahorita van a ver Ahorita les voy a mostrar Voy a ir a limpiar Así que ahorita nos vemos Y voy a empezar por enseñarles mi cuarto Pues no es la gran cosa amigos Miren La puse en mi cortina Ahí está mi cortina Pues acá está mi cama Y de este lado como aún no tengo closet Y quién sabe hasta cuándo lo voy a tener Tengo allá mis zapatos Acá pongo mis Pongo cosas ahí amigos Pues bueno miren Así queda mi cuarto Es algo muy muy sencillo Y acá puse algo para colgar la ropa Entonces este es mi cuarto Y bueno miren Esta es la recámara de mi hija Ahí tiene sus muñequitos Tiene su unicornio Pero ya tiene un globito Miren Por aquí se asoma uno En abajo Y miren amigos A ver si me da tiempo de podar Yo creo que sí Ahorita vamos a bajar Miren Aquí está su tocador Su tocador Su tocadorcito de ella Tiene sus cositas ahí Este es del año pasado De la empresa que hicieron en la escuela Y miren amigos Acá ella tiene sus zapatos Allá cuelga sus toallas Y por cierto amigos Que mis hijos ahorita Están en la escuela Este Haciendo el trabajo de la empresa Me estaban comentando que Estaban muy nerviosos Se sentían muy nerviosos Por la situación pues Porque Este Porque van a exponer Van a hablar Hagan de cuenta que Como si fuera un trabajo ¿No? Pero es de la escuela Bueno vámonos Para ahí abajo Este Voy a terminar de limpiar Y ahorita Voy a enseñarles El cuarto de mi hijo Que no es una cosa Como les vuelvo a decir Así que Ay Mi negro se quedó Mi negrito se quedó Ahí adentro Bueno negrito Vamos a apagar la luz Y miren Esta es La recámara de mi hijo ¿Y qué tiene la recámara De mi hijo? Amigos Tiene un desastre Miren Es un desastre Miren pues simplemente Él tiene su ventilador Acá pone su Xbox Para jugar Ya para él Con que él Ya esté independiente De los demás Ya es suficiente Para Omar Entonces Miren Hasta Max Se apodera del cuarto No puede ser Y bueno Y bueno miren amigos Me da mucha vergüenza Enseñarles lo que tengo atrás Porque Tengo un desastre Se los voy a enseñar Porque esta es la realidad Allá tengo una cama Es una cama Pero esa cama Ya estaba aquí En esta casa Entonces Yo no quiero Esa cama aquí Y yo no sé Qué es lo que voy a hacer No sé Qué es lo que va a pasar Con esa cama amigos Pero yo no la quiero aquí Entonces Ese lugar Yo no quiero ocupar Para poner mis cosas De almacenamiento Que por ejemplo Tengo ahí Las Las esferas Que me sobraron Entonces Tengo más cosas Tengo muchas cosas Porque tengo que arreglarle También a Omar Su cuarto Aún falta Entonces No quiero esa cama Ahí amigos No sé qué es lo que voy a hacer Creo que la voy a subir Al cuarto de mi hija Porque está suficientemente grande Como para que quepa Y ya Entonces voy a empezar A guardar todo Este tiradero Que tengo aquí La tengo Las maletas Tengo este Que voy a guardarlo ahí Y la ropa de mi hijo Está aquí Adentro Entonces Miren amigos Yo creo que Que ya les enseñé Ahí está la cortina Le puse esa cortina A él Este Vamos a poner ahí afuera Este Yo creo que sí Alcancé la claridad Ya se está oscureciendo Se está oscureciendo A ver si alcanzamos la claridad Si no Para el día de mañana Tempranito Me voy a levantar Para terminar De podar Pero ahorita Quiero avanzar Un poquito Quiero avanzar Un poco Entonces Vamos a Acompáñenme Para avanzar Sí, miren Tengo acá unas tijeras Y yo lo único Que hago con el pasto Es que con estas tijeras Yo Hagan de cuenta Que le corto Las puntas Eso es lo que yo hago Entonces Es lo que vamos a hacer No Max No puede ser Negro Max Métete Ya deja al gatito Yo creo que si alcanzo La claridad Yo creo que si alcanzo la claridad Y así me voy con todo Con todo el pasto Hasta que quede uniforme Ahorita ya se me hizo tarde Y este Me voy a poner a hacer de comer Sí, voy a hacer de comer Eso es lo que voy a hacer Entonces Voy a hacer la aguita De tamarindo Y Los coditos Sopa fría Se llama Sopa fría No sé muy bien Cómo se hace Yo lo hago así Entonces Si ustedes quieren Hacerlo así Sale muy sabroso Sale muy rico Bueno pues Hay que avanzarle Miren Esta es mi cocina Y por acá Pues tengo mi lavabo Acá tengo mis cucharas Tengo mi papel Ahí de cocina Por allá Está mi estufa Acá abajo Puse Mis ollas de barro Las quise poner acá abajo Porque no había espacio Donde ponerlas Entonces Voy a hacerme una cocinita Allá afuera Una cocinita de barro Acá tengo Mi mesita Como ustedes recuerdan Es la que yo tenía Allá en la otra casa Allá tengo mi garrafón de agua Tengo dos Uso dos porque Por si se me acaba uno Pues ya tengo el otro ahí Miren Acá de este lado Tengo Mi mueble De mi despensa Que no encontraba En donde ponerlo De verdad No encontraba Y al final Pues quedó allí Miren Acá está mi despensa Tarán Es increíble amigos Pero si me cabe Toda mi despensa Y es un buen Y miren Les voy a enseñar No cierra muy bien Porque está lleno Miren Les voy a enseñar Que acá tengo Mantequilla de maní Tengo Este Miel de abeja Ahí arriba Tengo canela ¿Por qué? Porque en el desayuno Me encanta comer Este Pan tostado Con manzana O con plátano Y encima Le pongo Mantequilla de maní Le pongo La miel Y la canela De este lado Tengo Mi Sofá Es El Que corresponde Aquí Para ver la televisión Está Muy cómodo Por cierto Entonces Miren Este es mi sofá Esta es mi sala Ok Mi sala Este es mi comedor Y allá Está Mi cocina Ya les enseñé Las recámaras Amigos Entonces He cumplido Ahorita entonces Vámonos a preparar De comer Porque ya es hora Ya te voy a preparar La comida Amigos Vamos Pues miren Tengo acá Mi repollo Mi col Tengo acá Mi salchicha Y le puse Elote Elotito Por acá Tengo mayonesa Y le voy a poner Crema Así que Manos a la obra Ay que guapo Mi amor Ay mis amores Ya llegaron Mis amores Tengo una excelente noticia Oh si mi amor Excelente ¿Qué pasó? A ver Yo quiero saber Yo quiero saber Tengo mucho No son las llaves ¿Qué pasó? ¿Cuál es la noticia papá? Nuestra empresa Fue una de las mejores Fue una de las mejores Presentaciones que hubo En toda la semana ¿En serio? Sí Ay mi vida Felicidades mi amor No, de verdad La casa Sí Muchas felicidades Muchas felicidades Todos los felicitaron Todos Todos Te empecé como que Sí ¿En serio papá? No Ah, está bien Todas Sí Ay amorcito Fueron uno de los mejores Muy bien hijo Bendito sea Dios papá Me traje ahorita el uniforme Porque no quiero quitarme la gloria Ay mi vida Te sientes orgulloso Sí Entonces Cada día que íbamos a ensayar a la casa Todos los días que me iba en la mañana Ajá Valieron la pena Sí Apenas 100% Muy bien mi amor Muchas felicidades papá Y tú mi amor ¿Cómo te fue? Y claro ¿Te fue bien también? También Revuélvelo bien ¿Los platos? Un saludo 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 Miren, ya está mi pollito por acá Y ahorita lo voy a partir Voy a dividirlo Para que no lo esté tomando Amigos, yo ya me bañé Disculpen mi greñero Miren nada más todo el greñero que traigo Déjenme, me voy a levantar el pelo, ¿ok? Ahora sí, amigos, miren, acá ya medio a medio me bañé Para que no se asusten No quiero espantarlos Y bueno, miren, ando subiendo video Ya, bendito sea Dios Ya tenía mucho, mucho rato que no había subido video Pero ya, gracias a Dios Ya estoy subiendo video Ya constantemente voy a estar haciéndolo Porque, miren, gracias a Dios Me está yendo muy bien Me mandó felicitaciones YouTube me felicitó por alcanzar Suficientes suscriptores Como les digo Estoy muy, muy contenta Y pues ya, ya voy a estar haciendo video constantemente Voy a echarle muchas ganas, amigos Así que pues, a trabajar Miren, amigos Ando subiendo video Ya, me enseñaron el video de tus hijos Que fue muy bien Sí, mi amor Sí Ay, mi vida Saluda, mi amor Hola ¿Ya le platicaste a tu papá? Sí Ya miró el video ¿Quieres verlo? Sí, sí, quiero verlo Y los amigos también quieren verlo Sí Ya, ya la ven Ya la habrán visto Sí, mi amor Vamos a meter dentro del club Sí, claro Para que lo vean ellos Porque he estado puro hablando Sobre la empresa Sobre la empresa de la escuela Así que pues Ellos tienen derecho a ver ¿Cómo les fue a ustedes en la escuela? Créanme, yo los felicito Es lo mejor que hemos visto Bueno, sí que hemos visto Tanto en los dos como en los dos Salen con los vestidos La verdad Un muy buen trabajo Sí Todo cumple Repito, hasta acá Su diapositiva La forma como están vestidos Yo sí les creí Yo sí les compro su producto Sí les compro su servicio Porque a mí sí me convirtieron Créanme, yo creo que lo ando buscando Al final de todo De más, muchas felicidades Y bueno amigos Miren yo hasta aquí voy a despedir este video Cuídense mucho Diosito me los bendiga a todos Muchas gracias por todo Y pues no se pierdan el próximo video Nos vemos hasta la próxima Bye